El martes 15 de marzo, diputados del Congreso de la República aprobaron la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diesel y Gasolina Regular. Otorga un subsidio de 5 quexales para el diésel y de 2.50 quexales para regular. Sin embargo, la normativa aún no entra en vigencia y la disminución de precios no se ha visto reflejada en las gasolineras. Esto porque se debe contar con un reglamento. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, dijo que el equipo técnico y jurídico está trabajando en el reglamento para que el 1 de abril esté vigente el aporte gubernamental. Por tanto, no ha sido sancionado, ni ha sido publicado, ni está en vigencia aún. Eso debería suceder en pocos días. Una vez publicado ya se puede proceder a la emisión del reglamento que evidentemente ya estamos trabajando. Yo esperaría que en no más de dos semanas esto ya pueda estar en vigencia completamente. El subsidio deberá ser entregado por el Ministerio de Energía y Minas durante dos meses y el apoyo se dará además a los importadores de diésel y gasolina regular que se encuentran registrados en la Dirección de Hidrocarburos. Finanzas Públicas deberá otorgar 745 millones de quixales al MEM para hacer efectivo el pago del apoyo temporal. La SAT, YACO y MEM serán las principales entidades que fiscalizarán la medida. Quienes no apliquen el apoyo social temporal a los usuarios recibirán sanciones de 30 unidades de multa ajustables. ¡Suscríbete al canal!